¿Qué es el proyecto de la reforma universitaria? Creo que ese sería uno de los principales proyectos. También una ley nacional de la juventud, que creo que es necesario ampliar el marco legal, no solamente en lo que hace a derechos y garantías, sino fundamentalmente la proyección de nuestra juventud como una fuerza dinámica y estructurante de la realidad.